Vez Televisión En el marco de su primera exposición del Ranking 2017, la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos organizó la primera competencia nacional de Agility para perros de raza y mestizos realizado en el Park Itinvía de Quito el 11 y 12 de febrero. Hoy se vivió la primera competencia oficial de Agility en Ecuador con miras a conformar el deporte y el equipo ecuatoriano para que nos represente nacional e internacionalmente. Ha sido honrado con la designación como juez de este primer encuentro. Esta es una actividad que como usted ve requiere muchísima precisión, destreza, es muy divertido, es muy incluyente porque se puede trabajar con perros puros y perros que no son, perros mestizos. Entonces básicamente este es un deporte que incluye a todos. La policía por su naturaleza y por sus presentaciones de hipocontinuidad pues tiene digamos la facilidad en las instalaciones. Sin embargo hay equipos que practican como el de campamento canino, el equipo latitud, el equipo AEP y algunos que están en formación. Tenemos hoy la presencia de Happy Papi Teal que a la cabeza del señor César Vargas es una persona que nos visita con una perra que ha competido internacionalmente. América es del Caribe, grado 3, que hoy compitió y la vimos en pista. Estos perros son atletas, de verdad la preparación es tal cual un deportista, nutrición, constancia, resistencia, se hace mucha, en mi caso por ejemplo usamos mucho piscina, natación para que el perro tenga la fortaleza para aguantar como ve toda esta serie de pruebas que se ponen. No solo son obstáculos, son vallas, túneles, pasarelas, balancines y se premia no solo la velocidad sino la conducción, la precisión. Y sleeve Turnway ¡Pup, pup, 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 pups! ¡Yyyy! ¡Vaya! ¡Muy bien! Janna, Jajo. ¿Cómo venís a participar acá con qué expectativas? Con expectativas de crecer primeramente como policía nacional y en representación de nuestra prestigiosa unidad, que somos del Centro Canino, con el fin de superar muchos mitos, nuevas expectativas, proyectos. Tal vez teníamos el temor que aquí no se podía pasar, pero aquí estamos dando con todo para que sí se puede. Es la primera vez que estamos participando aquí oficialmente. Sí hemos tenido un poquito de chala, un poquito de expectativa que nos han dado y estamos muy motivados porque ahora sacó Camila un primer lugar, igual Greta un primer lugar y igual tenemos un cachorrito Toti que en segundo lugar y nos vamos muy ansiosos, con ganas de seguir participando y crecer como unidad como Policía Nacional y dar mucho para adelante. No le podemos trabajar largas horas de entrenamiento por el estrés que se le puede mantener a la perita. Mejor es, hay que tratar en los horarios específicos que el guía le conoce a su perita. Bien puede ser en la mañana unos 15 minutos, 10 minutos, igual en el mediodía y en la noche que estamos cogiendo. Es por el clima, obviamente por que no haya sol y no le haga de fastidiar a la perita Camila. Y más que todo por el pelaje que es negro y una altura de sol le puede bajar las energías para esta competencia. ¿Cada perro tiene su temperamento, su forma también de actuar? Sí, o sea, cada Cam, su raza tienen diferencias de temperamentos. No podemos mezclar que el perro pequeño con el perro grande, una raza con otra raza. Todos tienen el temperamento muy diferente. Por lo general, por eso el guía es designado con su perro para que lo maneje y le sepa manejar desde cero hasta el final del ejercicio o competencia que se puede hacer. Un mensaje a la ciudadanía, que tomemos en consideración que nuestras mascotitas son parte de nuestra familia. Cuidemosles, démosles amor, ternura, compresión y sobre todo démosles un techito. Y no nos descuidemos de los cuidados básicos, del cepillado, del baño. Que eso es muy primordial para tenerle en óptimas condiciones a nuestros perritos. Recuerden que la policía está presto para colaborar. Hay cursos a la ciudadanía que son gratuitos. Eso puede informarse en el Centro Regional de Estramiento Canino o en la página Policía Nacional. ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Corra, corra! ¡Corra, corra, corra! ¡Corra! 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 Mi nombre es Byron Paredes. Esta es una competencia de Agility, donde los perros enfrentan obstáculos, superarlos, y los tienen que realizar en un tiempo, el menor posible, sin ninguna falta, sin ningún rehúse. Significa que el perro no tiene que voltar ningún palo y tiene que enfrentarlos. Si se regresa es un rehúse, si tumba un salto es una falta. ¿Ok? Este club está formado en el 2016 entre un grupo de amigos que nos gusta el deporte, que amamos a los perros y nos divertimos jugando con ellos. Sí, porque es nuestro amigo, es nuestro compañero. Salimos todos los días a jugar, pasamos con ellos en el parque entrenando, saltando, y lo que venimos a hacer aquí es divertirnos en un espacio de amigos. Vengan, es un deporte familiar. Aquí lo que hacemos es divertirnos, pasar en hermandad, un espacio sano para la persona y para el perro, y no hay más que decir, que amamos el Agility. ¿El mensaje también para la gente que cuida su mascota? Ah no, esto es terapéutico, muchos perros vienen acá para rehabilitarse de agresividad, de sedentaridad, y lo más importante, amamos a nuestros perros, por eso nos divertimos con ellos. ¡Suscríbete al canal! Ah, 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 ah! Lo que hicimos en esta campaña de adopción para los canes de la ciudadanía, fue hacer un llamado a toda la ciudadanía en general que traigan sus mascotas al Centro Regional de Estremamiento Canino, en el cual hacemos pruebas de temperamento, pruebas para ver si son aptos para nuestro trabajo. Incluso no vemos si es de raza o si es mestizo. Exaltamos todo tipo de razas. Esto lo estamos haciendo para insertar a los perros de la sociedad, insertados a que nos llevan en la institución policial. Lo que hacemos cuando tenemos perros con lo que son agresivos, le hacemos un llamado al curso de la ciudadanía que impartimos mediante una planificación, que son sábados y domingos en distintas provincias del Ecuador. En este momento estamos en Conocoto, con el curso de adiestramiento para la ciudadanía, en donde nosotros le enseñamos a corregir las malas conductas que tiene el CAN, con refuerzo positivo lo que es la recompensa. Mire, ustedes pueden insertar a sus perritos, pueden entrenar a sus perritos con nuestras capacitaciones que damos mensualmente en cada una de nuestras provincias a nivel nacional. Le invitamos a que se inscriban, es totalmente gratuito. Las clases son cinco fines de semana, sábados y domingos, desde las ocho y media de la mañana hasta las doce del día. Están cordialmente invitados para así tener menos perros en las calles. Muy bien, pasa Camila. Mi nombre es Juan Carlos Montalvo y llevamos la actividad alrededor de 20 años. En el año 2001 me tuve una invitación a participar en Colombia en un curso de jueces que lo dictó el entonces campeón del mundo Josep Boix. La formación, el curso de jueces fue durante dos fines de semana que nos acreditó como jueces internacionales. Bueno, la verdad es que para practicar esto solo se necesitan ganas y un poquito de guía. Si es que son iniciantes, les invitamos a que nos visiten en Campamento Canino, que es un centro de adiestramiento. Pueden unirse y preguntar a la gente del crack, el equipo Latitude tiene su equipo y con un guía como todo deporte es cuestión de iniciar. Se inicia en grados iniciantes, perros novatos, cachorros, jóvenes y se van formando los perros. La actividad es muy muy divertida y ayuda muchísimo a la salud y el bienestar del perro. Como ustedes vieron, incluso hoy hubo un perro que corrió con tres patas, y su agility, es un perro realmente que da lecciones mucho a tanto humanos como a perros. Muy bien. Pasa Rino a la siguiente ronda. Vez Televisión